A lo largo de la historia, la narración oral de cuentos y los contadores de cuentos han estado en todas partes. Han estado en medio de las guerras, han estado allá en la cocina, al lado de mamá, han estado en la soledad de los campos, han estado incluso en los campos de exterminio nazi, han estado en los bosques, han estado y están en el bus, en el teleférico, están en todo lado. Eduardo Galeano decía que estamos hechos de historias. La narración oral de cuentos es una hermosa manera de decir te quiero, ya sea que le eches el cuento a una persona mayor o a un niño. Quizás no tienes en esta Navidad mucho dinero para regalar objetos caros. Puedes regalar cuentos, leerles cuentos a los niños o a los adultos, ¿por qué no? O contarles cuentos, aprendértelos o inventarlos. Quizás a la persona o al niño o niña que le cuentas, no se lo dices con palabras, pero la acción de contarles los cuentos, en esa acción le estás diciendo, Te valoro, aparto tiempo para ti, te tomo en cuenta, te considero en demasía. En otras palabras, le estás diciendo, te quiero. Es un beneficio, un regalo que dan los cuentos, los cuentos contados y los cuentos narrados. El regalo, el beneficio, el don del cariño, del afecto.